Quiero que, Bárbara, por favor, entrégate, mira cómo me ha hallado mi carrera, todas mis cosas, tú sabiendo que tú dijiste que eso no podía pasar, que ese muchacho era un infeliz, que eso se ha hecho, que por favor. Yo no, eso fue Kevin, Kelvin, ustedes conocen a Kevin y saben que Kevin sabe dónde en sí, yo lo conocí igual que yo, Kevin conoce a en sí, yo, Kevin fue el que mató a en sí, yo, Kevin fue el que mató a en sí, yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y fue el que lo buscó, de que por un maravilloso video de una brujería. ¿Y cómo Kevin va a saber que ahí te va? No, es que Kevin conoce a en sí, yo, tú lo sabes, Kevin, cuando yo me junté en la guagua, yo tenía el contacto de en sí, yo, te van hablando con en sí, yo, así no se pasa por una muchachita que se iba a juntar con en sí, yo, y tú mismo tienes que saber que yo no tengo valor para eso. ¿Qué pera tú de las autoridades, entonces? Que hagan justicia, y no quiero amistad, porque no tengo ninguno. Yo estaba en la escuela de en sí, yo, el mismo dosis, cuando le llevé a pagar 5 mil pesos a dosis, él sabe que fue Kevin que me llevó, y sabe muy bien que Kevin transitaba para allá, y trabajaba para allá, y conoce muy bien el estudio. Lo que dicen que yo estaba comprando chistes de la mañana, tengo mi reporte de cuando llegué de Gaspar Hernández, pagando una guagua, vehículo público, y Moreno Barbita, tú mismo que sabes, Moreno Barbita, ¿dónde estás tú? Que viste que me montaron en esa guagua, y me trají, y me montaron, y me fui, tú no viste apoyo, sabiendo tú que yo estaba para el campo. Yo no quiero hablar más nada. A los dos de Kevin, ¿quién es Kevin? Kevin es un primo de Bárbara, y Kevin es uno que conocía en sí, yo, y a todos. Y Titi, tú sabes muy bien, cuando te dije a ti de la cámara, que tú te me dijiste, pero ese Kevin, entonces, ¿dónde está su apoyo? ¿Me quieres unir más en la carrera? No importa, porque yo estoy con Dios. Los muchachos me mataron, de yo, y durante la... Nos dicen que reenviaron la audiencia de la juventud. Sí, las reenviaron. Las reenviaron porque era afectada supuestamente ella. No sé en qué afecto, fue el hijo mío que ella mató. Tenía de muchachos demandados para comprarle perico, pan, pito, lo que le daba a su madre. La única que tenía ubicación de él era ella. Fue y lo buscó donde vivía, no lo encontró, y lo llevó al estudio, porque ella tiene un video con él. Que metan en la red y va a buscar para que vean quién es ella, esas ratas. Y el dinero lo recibió ella, y con el tipo que lo mató. Porque yo no encontró revolver, que no fuera una explosiva, para matarlo de una vez, porque la bala no fue peligrosa, pero ella no quería sacar de los muchachos. ¿Por qué los muchachos no hablan? ¿Qué esperan ustedes como familia? Que justicia, que no la cojan como está tío, como están diciendo. Ella no es ninguna tía, ella es la autora. Y que aunque los otros que estaban ahí, que aunque los otros que lloraban más en la guapa. Y el video está muy claro, por eso ella pensó que yo ahí no tenía guapa. Justicia, justicia, lo que haces. ¿Quién es a mí? El nombre es suyo, señora. ¿Eh? El nombre es suyo. Margarita Durán Garza. Margarita Durán Garza. Gracias.